Los partidos que integran la coalición Unidos Podemos Más registraron ante el Instituto Electoral del Estado de México la plataforma política que promoverá y defenderá su candidato a la gubernatura del Estado de México, Alejandro Encinas Rodríguez. Posteriormente, en conferencia, el propio Encinas Rodríguez se quejó de la prohibición que existe hasta el 15 de mayo para que los partidos políticos y sus candidatos promocionen sus propuestas ante los ciudadanos. Pero lamentablemente, por las propias disposiciones establecidas en la ley de su artículo 144, este documento por el momento tiene que permanecer en la clandestinidad. Porque el absurdo de la ley establece que los dirigentes, los militantes y los candidatos estamos impedidos hasta el día 15 de mayo para presentar propuestas políticas y de gobierno a la sociedad en el Estado de México. Encinas Rodríguez manifestó que el próximo 3 de julio se abrirá la brecha por la que los partidos de izquierda trazarán su camino para ocupar la residencia oficial de Los Pinos a partir del año 2012.